Y no solo los hombres disfrutan esta pasión, las mujeres están presentes. Vamos a conocer una amiga, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Evelyn Guadalupe. Vienes a este evento, vienes a presentar algo en especial, ¿verdad? Sí, mi carro, principalmente. Pues platícanos un poco de tu carro, porque no es cualquier carro, por lo que vemos. No, pues la verdad, me lo compraron por mis 15 años. Y la verdad, es mi pasión venir y presentarlos y mostrarlos, porque yo me quiero ir a la Fórmula 1, principalmente, y a manejarlos y a detallarlos y a todo. La verdad, es mi emoción para mí, en un futuro. Una verdadera apasionada de los artes, estamos encontrando esta chica, ya está presentando el grande. Y pues de hecho, hay la que se llama la Fórmula W, que acaba de salir, que es como la Fórmula 1, pero para mujeres. Y pues ahí podríamos ver próximamente, ¿no? Ahí próximamente me van a ver, voy a echarle muchas ganas para irme a ese lugar. Muy bien, platícanos un poco de tu auto, ¿qué características tienen? ¿Tiene algún detalle en especial? Pues la verdad, ninguno, me gusta muchísimo y ¿qué puedo decir más? ¿Es tu primera vez que estás en este evento? Sí, mi primera vez y espero más, estar en muchos más eventos de estos o en diferentes. Muy bien. ¿Aquellas que les gustan los autos, pero a veces no se acercan porque dicen, no, es que es para hombres, es esto, tú que recomiendas como mujer, ¿qué le dices a las chicas? Pues que no les dé pena y que se vengan, no pasa nada, también es de mujeres, no nomás es de hombres. También hay que tener valentía y, ante todo, estar aquí presentes si quieren venir. Igual, ¿algunas recomendaciones que les dé para las chicas que detallar o que no le tengan miedo a hacerle algo al carro? Que no pasa nada, es un simple carro, no pasa nada y si quieren meterle más cosas, detallarlos, pintarlos, quitarles, ponerles, que no les dé pena, no pasa nada, son cosas materiales y puede ser hecho mejor. Ahí está, amigas, pues una chica está demostrando su pasión por los autos y pues te agradecemos que nos compartas un poco de tu pasión, de tu amor y pues esperamos verte próximamente si no hay Fórmula 1 o en Fórmula W y estar en el grande representándome. Gracias. Gracias a ti y pues esto es parte de lo que está viviendo aquí desde la Piedad de Michoacán, esto es Atogas, ¡continuamos!